Dios mío, porque no le están dando comida, no le están dando alimento sólido, le están dando comida chatarra, que lo está engordando, lo está inflando, debemos de saber qué alimento le estamos dando a la gente que nos están escuchando, que tú le está entregando a la gente cuando te escucha, le está entregando palabras de Dios o le está entregando cosas antibíblicas, hay hermanos que si tú lo pasas por el sedazo, lo que tú vas a encontrar internamente en ellos son fábulas y cuentos de mentiras, no van a contar verdades, por eso dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libertad. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarda, el tal otro hermano Cristóbal, aquí vino en tu salmento conociendo un mundo espiritual, siempre tenemos enseñanza, contenido muy edificante por usted, aquí reunimos siempre hombres de Dios que importan una palabra, una enseñanza, y en esta ocasión es un joven de aquí de la casa, un profeta, un amigo, un hermano, mejor conocido como Venancio Amparo. La leyenda. Dios mío. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarda de manera especial, es para mí una honra, es un honor, es un privilegio saludar a la gente que está detrás de esa cámara, a los que están en los controles también, que Dios le bendiga de manera extraordinaria, es para mí una honra, es un honor, es un honor de que el cielo me haya permitido estar aquí para hablar de este hermoso evangelio. Wow, tremendo, así que le voy a dar dos recomendaciones, abroche ese cinturón porque vamos para agua profunda, así sin más podemos le pasar al ministro Venancio Amparo. Amén. En este día yo quiero, dentro de lo que el Señor me permita, hablar de un tema fundamental que le va a bendecir a muchas personas, y este tema quiero tocarlo con la mayor altura, pero también con la mayor esencia de la palabra. Ponga mucha atención a este tema. Vaya a su Biblia rápidamente al libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvió pues Jesús a decirle, De cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que el por mí entrare, será salvo, y entraré y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, escucha esto, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y dejan las ovejas y huye. Y el lobo la arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redir. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas en el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda terminar al 30%, al 60% y al 100 por 1, Señor. Yo predico tu palabra y tu restaura. Yo predico tu palabra y tu vivifica. Yo predico tu palabra y tu lo haces, Dios mío. Yo predico tu palabra y tu redalguye, Dios. Yo predico tu palabra y tu lo haces, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. En este día yo quiero predicarle con el tema o enseñarle pastores o trasquiladores, pastores o asalariados, pastores o trasquiladores. Lo primero que debemos de saber es que Cristo le está hablando aquí al pueblo. Cuando le está hablando aquí al pueblo de Israel, sabemos que Cristo vino a la tierra. Hay una palabra que se le dice a María, que le pondría por nombre al niño Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero aquí Cristo comienza en el capítulo 10 del libro de San Juan a hablar de lo que es un pastor y de lo que es la oveja. Aquí en el capítulo 10, versículo 1, habla de redir. En el versículo 7 comienza a hablar del buen pastor y comienza su intervención. Lo primero que yo quiero hablar de qué es un pastor. En la antigüedad, o mejor dicho, también en lo presente, cuando hablamos de pastor, había diferentes tipos de pastores. Saúl era pastor de bueyes. David era pastor de oveja. Y en Israel, esto de pastorear y de criar ganado se había hecho trascendental incluso. Sus beneficios o sus recursos dependían mucho de lo que eran sus ovejas y de lo que eran sus ganados. El mismo Eliseo era pastor de bueyes. Por eso que Eliseo, en el momento que Elías le tira el manto, dice que él le dijo que lo deje matar los bueyes. Mató los bueyes. Y continuó lo que es el seguimiento a Elías a través de un despoco de su pastorado y una función de tomar la posesión de su asignación profética. Cuando hablamos de pastor, el mismo José era pastor de oveja. El mismo Moisés también era pastor de oveja. Y la mayoría de personas que fueron profetas, que fueron reyes, que fueron sacerdotes incluso, que fueron trascendentales en el pueblo de Israel, fueron pastores. El mismo Amor dice en un momento, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo lo que soy pastor, yo lo que soy bollero, yo lo que recojo hijo silvestre, nada de eso. Es lo que le está diciendo la función mía, el despastorado. Ahora, el Cristo está tomando el contexto actual de lo que los judíos estaban viviendo. Por eso es que tú estás viendo que Cristo no te está hablando de guerra, no, no. Cristo aquí le está hablando de pastorear. Cristo aquí le está hablando de redir. Porque Cristo utilizaba mucho lo que se estaba dando en el contexto de esa persona. Por eso es que tú ves que cuando Cristo encuentra a la samaritana, ¿de qué le habla? Le habla de agua. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba viviendo ahí era una necesidad de su agua. Era una necesidad, tenía sed. Por lo tanto, Cristo fue el mejor predicador porque Cristo no te predicaba de algo que tú no conocías. Cristo tomaba una verdad literal para revelar una verdad espiritual. Ahora Cristo está hablando y comienza a hablar y dice en el versículo 7. Cristo está hablando aquí y está diciendo lo que me antecedieron, lo que fueron antes que yo. Él lloran que ladrones y salteadores, pero estos ladrones y salteadores tenían la ropa de pastor, tenían la vara de pastor, tenían la apariencia de pastor, pero no tenían el amor como un pastor. El pastor es evidenciado por el nivel de amor que tiene por las ovejas. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando venían los osos, cuando venían los leones a tomar las ovejas de David, dice que David la quitaba de qué? Se la quitaba de su boca exponiendo su vida porque el verdadero pastor no anda cuidando su vida, sino que le expone su vida por las ovejas que le han delegado. Primer principio, un pastor entiende que las ovejas que él tiene no es porque él las buscó, sino porque a él se las delegaron. Y ese es el problema. Tenemos pastores que no le importan la vida de las ovejas. Tenemos pastores que le importa la lana que las ovejas dan. En la antigüedad, incluso en el tiempo actual, la lana de las ovejas se utiliza como un objeto o como un producto para venderla. Por lo tanto, hay gente que están criando ovejas, pero no para cuidarla y guiarla, sino que están cuidando ovejas para trasquilarla. Cuando hablamos de trasquilar, estamos hablando de quitarle la lana que las ovejas tienen para venderla. No están viendo las ovejas como algo que ellos tienen que cuidar, sino que están viendo las ovejas como un producto que ellos están cuidando para venderlo más adelante. Venancio, explícame esto. Esto se está dando en el contexto actual. Esto se está dando en el tiempo presente. Tenemos personas que no están mirando a la gente como como entes para salvarlos, como almas que necesitan de Dios, sino como un producto para ellos conseguir recursos a través de ellos. Ay, lo dijo. Entonces, hay que ver si tenemos pastores o tenemos trasquiladores. En estos días yo decía que hay gente que no parecen pastores, hay gente que lo que parecen es trasquiladores. A ellos no les importa tu vida interior, a ellos les importa tu lana exterior. Uf. A ellos no les importa si las ovejas están con vida, si las ovejas por dentro están sanas. A ellos lo que les importa es que la oveja esté dando lana para ellos beneficiarse. Guau, beneficio. ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Por beneficios personales o por cuidar ovejas? ¿Tú tienes la pasión? ¿Tienes la devoción? ¿O te está enganchando, pastor? Guau. Porque el que es un trasquilador, no le importa la vida interior de la oveja. Le importa la cantidad, porque mientras haya más cantidad, va a haber mal lana para ellos vender. Lo dijo. Saba. Ahí. Y le quiero ser preciso con este asunto. Yo creo en el diezmo y las ofrendas. La Biblia establece como principio fundamental el diezmar y ofrendar. Pero tenemos trasquiladores que han puesto el diezmo como algo para que tú te salves. Y el diezmo no depende de tu salvación de tu diezmo. Pero el que es salvo diezma. El día que un pastor acondiciona la salvación de alguien a un diezmo, a una ofrenda, ese pastor es un trasquilador. Uf. Dios mío, hay sangre. Dice la Biblia que hubo un hombre, un centurión donde estaba Pablo, que le dijo, Pablo, ¿qué tenemos que hacer para yo salvarme? Y Pablo le dijo, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero en un momento Pablo dice, esto no es por obra, para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna obra que nos haga, que nos haga o nos legalice a nosotros para salvarnos. Usted no es salvo por obra, usted es salvo por gracia. Dios mío. La gracia no está acondicionada a dinero. El que es salvo, ofrenda y diezma. Pero hay pastores que te dicen que si tú no diezmas y tú no ofrendas, tú te vas a perder. Bíblicamente, dame un fundamento. Pero diezme. Porque el diezmo y la ofrenda es un principio fundamental para los beneficios terrenales. Pero, 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 el que no diezma no quiere decir que se va a perder, papá. Te digo que lo que pasa es que tenemos un sistema. Tenemos formados imperios. Ya no tenemos roca. Lo que tenemos es torre de Babel. La torre de Babel eleva el humanismo del hombre. La torre de Babel insalta el egocentrismo. La torre de Babel insalta la altanería, la prepotencia, la arrogancia en el pueblo. Hermanos, hay gente que no están viendo si sus, si sus, si sus miembros están salvos. Si sus miembros están sanos, no. Es que es el que mejor diezmo da. Y hay que tolerarles los pecados. Ay. Porque una oveja me dé mucha lana, yo voy a tolerar la enfermedad interna que tiene. No, no, no se puede. Porque una oveja me dé mucha lana, yo voy a tolerar que esté golpeando a otras ovejas. Tampoco. Porque una oveja me dé mucha lana, yo la voy a poner al frente si no tiene la condición espiritual para estar ahí. Lo que va a revelar, si tú eres un trasquilador o eres un pastor, es la acción que tú cometas con las ovejas. Tú no sabes que los pecados se sectorizan de acuerdo al diezmo de mucha gente. Dios mío. Esto está serio. Y como yo no necesito que me inviten, yo predico todos los días aquí en Excelencia, yo lo hablo. Dios mío. Y no le voy a bajar este asunto, lo voy a seguir diciendo. No hay miedo. Ya no quieren pastorear ovejas. Porque ya no están viendo las ovejas, están viendo la lana de las ovejas. Entonces, como la lana de las ovejas, dependiendo el lugar, así es que van a llegar la gente con más lana. Entonces, ya no quieren tener iglesia en lo barrio, la quieren tener en los mores. La quieren tener en las plazas. Dios mío. Pero, ¿por qué, Christopher? No vamos a buscar la ovejita que tiene el pie roto. Porque la ovejita que tiene el pie roto, de nada, no tiene la lana linda. Entonces, hay que reestructurar estas verdades. Hay que decirle a las iglesias. Los pastores verdaderos, la gente que son fieles, los pastores que se han guardado. Hay ovejas que no quieren congregarse con ellas. ¿Y por qué? Dime, ¿por qué? Te digo por qué. Porque los pastores verdaderos no le importa tu lana, le importa tu condición interna. Bueno, entonces hay gente que hay pastores que te están viendo como un cajero bancario. O sácate dinero como un banco. No, ellos te ven a ti como un cajero. Para ellos sacar, pasar su tarjeta. Pero el cajero, tú no le das mantenimiento. ¿A él? El cajero puede estar sucio y tú pasas tu tarjeta y tienes que tirarte dinero. A nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creando empresas o estamos preparando almas para que vayan al cielo? Uf, habla de eso. Yo me hago esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos pensando, Christopher? ¿Qué es lo que estamos preparando? ¿Estamos preparando computadoras? ¿Estamos preparando máquinas? ¿O estamos preparando gente para que sean coeficientes? ¿Para que puedan subir al reino de los cielos? Entonces, si Cristo viniera hoy, ¿cuánta gente de tu iglesia se salvaría? Ellos no empiezan en eso. Es que no es la cantidad, es la calidad. ¿De qué te vale a ti tener mil miembros? Y ese mil miembro se salve a uno porque decidió salvarse. Yo prefiero tener diez que se salven, antes que tener mil y guiarlo al despeñadero. El buen pastor cuida de sus ovejas. Cristo dice, los que vinieron antes de mí eran ladrones. Pero aquí no está hablando Christopher de ovejas. Cuando habla de que eran ladrones, no está hablando de que eran ovejas ladronas. No. Está hablando de pastores. Wow. Pastores que ellos son los ninros de su tiempo. Pastores que están creando su imperio. Y tienen todo centralizado y ordenado para que los diezmos les lleguen a ellos. Y ellos no tienen que dar diezmos más para arriba. A la aba. Tú no sabes que hay pastores. No porque hay pastores que se han ido al concilio. No porque ellos tienen problemas con el concilio. Sino porque en el concilio tienen que dar diezmos. El problema de ellos no es espiritual ni doctrinal. Es financiero. Financiero. Hay iglesias que se han dividido por la finanza. Hay escenarios que se han dividido por finanza. El problema de muchas iglesias no es radicar lo espiritual. No. Ni lo doctrinal, sino lo financiero. Lo financiero. Y esto hay que decirlo. Hay iglesias que si tú no tienes un buen carro, una buena jipeta, no te dan los asientos de alante. A la aba. Hay gente que si tú no tienes el buen traje, que no sea caro, la gente no te recibe bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que despertar. Hay que hablar la verdad. Y los profetas de estos tiempos no lo quieren hablar. Porque los profetas de estos tiempos están participando de la lana que los pastores le están quitando a las ovejas. Están confabulados. Están confabulados. Hay que arrepentirnos todo. Cuando dicen, una ofrenda especial, agarra el pueblo, saqueando el pueblo. Y eso no estaba varón. ¡Pastores largones! ¿Qué tienen el nombre de pastor? Que los roban la ofrenda a los predicadores. También. Dios mío. Y esto, Venancio, no lo diga claro que sí, porque ellos lo están haciendo de verdad. Y hay que tener mucho cuidado. Porque ¿de qué te vale a ti guiar ovejas y al final tú te caigas? ¿De qué te vale a ti guiar ovejas y al final tú te vayas por el despeñadero? Hay gente que van a perecer con todas y sus ovejas. Esplendor tienen en la tierra. Pero tienen oscuridad en el mundo espiritual. Por lo tanto, Cristo continúa diciendo y dice. Yo soy la puerta. El que por mí entra, ¿será qué? Será salvo. Sí. Y entrará y hallará qué? Hallará pastos. En otra versión, en otra versión. En la traducción del engaño de actuar dice. En el versículo 3 dice. El que cuida la entrada, le abre. Y el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral. Y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen el pastor porque reconocen su voz. Escucha esto. Pero en el versículo 8 dice. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos. Dios mío. Y ladrones. Por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar. Y siempre encontrará qué? Alimento. El buen pastor le da alimento a su oveja. Y dice, entra por esta puerta y vuelve a salir. Y cuando vuelve puede volver. Puede irse y puede salir y puede volver. Y va a encontrar alimento. Si tu oveja tú no la alimentas. ¿A qué tú la estás llevando? A la muerte. Imagínate. Uno ves un año sin comer. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Cuando la gente la ve en la calle. La va a ver sin lana y la va a ver flaca. Por eso es que hay miembros que tú lo ves en la calle. Y tú lo ves sin lana y lo ves flaco. Dios mío. Porque no le están dando comida. No le están dando alimento sólido. Le están dando comida chatarra. Que lo está engordando. Lo está inflando. Debemos de saber qué alimento le estamos dando a la gente que nos están escuchando. Que tú le está entregando a la gente cuando te escucha. Le está entregando palabras de Dios. O le está entregando cosas antibíblicas. Hay hermanos que si tú lo pasas por el sedazo. Lo que tú vas a encontrar internamente en ellos son fábulas. Y cuentos de mentiras. No vas a encontrar verdades. Por eso dice la palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Pero yo le dije a Dios mío. Pero Señor. Y cómo es que tenemos una generación de tanto conocimiento. Y tiene tanta cautividad. Lo que pasa es que están conociendo muchas cosas. Pero no están conociendo la verdad. Las ovejas que nos están escuchando. Necesitan alimento sólido. Que cuando salgan por ahí. Digan. Wow. Pero esa oveja si está gorda. Pero no solamente gorda. Sino que tiene firmeza. Que cualquier pastor no la va a mover. ¿Qué dice la Biblia? Vinieron uno antes que yo. Y las ovejas no la reconocieron. ¿Por qué? Porque las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Ellos eran bandidos. Eran ladrones. Hasta sicarios. Los que están esclasquilando las ovejas. Los que la están esmatando. Hermanos. Debemos de saber. Que al final de todo. Vamos a rendir cuenta. Delante de Dios. Y delante de Dios no hay ministerio grande. Delante de Dios hay siervos. Debe de saber si está cumpliendo con el mandato de Dios. De que no vaya a nosotros ser puentes. Y al final derrumbarnos. Dios mío. Hay que cuidar nuestra salvación con temblor y temor. Los 70 vinieron donde Cristo. Le dijeron. Señor. Echamos fuera demonios. Libertamos. Sanamos. Y Cristo. Ok. Dios. Ellos estaban alegres. Imagino yo a Juancito diciéndole. Viste Pedrito. ¿Cómo yo liberté a la muchacha? ¿Cómo cayó por tierra? ¿Alaba a Dios? Y cuando está ahí de repente le dices. Juancito. Pero dile. ¿Tú no viste el paralítico que yo levanté? Sí. De repente Cristo le dice. Ok. Eso no me sorprende. Porque yo lo voy a decir a ustedes. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo le he dado potestad a ustedes. Para que oyen escorpiones. Pisen serpientes. Vean cosas mortíferas. Y nada la contezca. Le dice. Pero. Gócense. De que su nombre. Está. Inscrito en el libro de la vida. El mayor gozo de Venancio. No es ver un paralítico levantarse. El mayor gozo mío. No es ver una gente que se sane literalmente físicamente. El mayor gozo mío es que yo no valía ni un peso. Y Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Hay veces que por la oposición abandonamos nuestra esencia. Abandonamos la salvación. Pastores, líderes, profetas. Vamos a despertar. Hay una realidad. Y la realidad es que hay un cielo y hay un infierno. Y eso nadie lo quiere hablar. La gente quiere hablar de los beneficios del cielo. Pero la gente no habla de los requisitos que hay para entrar al cielo. De que te vale guiar tantas personas. Y al final tú no tuviste una guía. Porque no tuviste un verdadero pastor. No tuviste alguien que velara por ti. Ahora que dice. El verdadero pastor alimenta. No saque a sus ovejas. No las saquean. No le quita lo que ella tiene. El verdadero pastor. ¿Tú sabes qué hace? Cuando va a recortar sus ovejas. O mejor dicho. A cuidarla. Le quita los. La. Le quita la lana. Que no. Que no llenan. O mejor dicho. La lana. Que están. Teniéndole peso. A las ovejas. Le cortan la lana. Que no son. Que no se requieren. Por lo tanto. Que eso. Es cuidado. Los cabellos. Que no van. La cortan. La cuidan. ¿Para qué? Para que las ovejas. Tengan ligereza. Para que las ovejas. Puedan caminar. Venancio. El buen pastor. Cuida a sus ovejas. No se la deja. A cualquier. Saqueador en la mano. Yo no entiendo. Cómo que hay pastores. Que son verdaderos. Y le están dando. Espacio. A unos ladrones. Que le hablen a sus ovejas. Hay. Ladrones. En el pueblo. No. En el pueblo no. Adentro del pueblo. Claro que si tú lo sabes. Mentirosos. Falsantes. Que cuando van a las iglesias. A los que miran a las ovejas. Se las llevan. Y la lana. Gente que. Yo tengo que decir esto. Y yo no me puedo quedar callado con esto. Yo tengo que hablar. Dilo. Dilo. Dios mío. Esto es bíblico. Hay gente que. Su iglesia no es resultado de una oración. Es resultado de una división. Hay gente que hoy formaron iglesia. Y los miembros de ellos son de otra gente. Ay. Tú lo buscas y no tienen dos miembros. Que se convirtieron con ellos. Es una recopilación de miembros rebeldes. Rebeldes. De otra iglesia. De otra iglesia. Y tú crees que si la otra iglesia. No le pudo quitar la rebeldía. Usted se la va a quitar. Nunca. La iglesia que se formó con rebeldía. No está fundamentada por Dios. Porque la rebeldía es un principio diabólico. Satanás lo que hizo allá arriba en el cielo se reveló. En el momento que tú fundas algo. Fundamentado. Enfatizado sobre la rebeldía. Va a tener deducción. Al final de todo. Entonces. ¿Qué dice? El buen pastor alimenta. El verdadero padre. Alimenta. El verdadero padre. No dice. Christopher. Ofrendame. Y yo no entiendo los padres de estos tiempos. Los padres de estos tiempos. Quieren la lana de las ovejas. Los padres de estos tiempos. Quieren. Quieren los recursos de ustedes. Yo voy a hacer una pregunta. La venencia. Porque. Yo he escuchado. En iglesia. Que si. Ellos pasan un listado. Y cuando pasan al listado. Dice. Fulanito no diezmo. Fulanita no diezmo. Dice. Y si puede también. Yo he visto que. Los han sentado. Y los han puesto en disciplina. Pastores. A personas que no dicen más en ese mes. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno. Es lo mismo que yo te voy a decir a ti. Lo que siempre voy a repetir. Barón. Búscame en la Biblia. Que a mí me gusta. Escríbame ahí en los comentarios. Y déjenme que sea cinco capítulos. O cinco versículos. Con fundamento. Diciendo que el diezmo. Es parte fundamental. Para la salvación. Yo quiero. El que me lo encuentre. Que le doy un regalo. Y me das un número de cuenta. Que se lo deposito. Y si lo conozco. Se lo doy. Porque. Es que el diezmo. De ninguna manera. Depende de tu salvación. Si tú dices. Que tu salvación. Depende de un diezmo. Entonces tú estás diciendo. Que tu salvación es por obra. Y está siendo insuficiente. El sacrificio de Cristo. En la cruz de Calvario. Estamos como en el tiempo. De Martín Lutero. Martín Lutero tuvo que se levantarse. No. Porque estas son. La famosa. La famosa indulgencia. De aquellos tiempos. La han puesto en los diezmos. Ay. Lo único que le. Varón. Mira. Mira. Yo no quería. Wow. Tú me metes en problemas. Dios. Yo. Wow. Voy a tener que decirte asunto. Dios mío. Varón. La iglesia. Pentecostal. Tú sabes cómo nos conocen a nosotros. Como los protestantes. ¿Verdad? Sí. Tú sabes eso, ¿verdad? Claro. Y de dónde viene el protestante, el protestanismo de Martín Lutero. Tú sabes que Martín Lutero era católico. Sí. Martín Lutero reformó muchas cosas. Por eso se conoce como un reformador. Muchas cosas de los que hacían los católicos. Pero todo eso se fue trapasando. Y nosotros tenemos muchas cosas del catolicismo. Lo que pasa es que tienen diferentes nombres, pero con el mismo significado. Tú ves la hostia, ¿qué dan? En las iglesias católicas. Sí. Es lo mismo que nosotros hacemos con la Santa Cena. Sí. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo haga un pancito? A nada. ¿Eh? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo hacía simbología con los panes? No. Era comida. Era una cena de verdad. Dios mío. Pero que eso viene de lo católico. De ahí atrás. Lo único que nos cambiaron un nombre. Entonces, la indulgencia. ¿Para qué tú tienes que pagar la indulgencia? Para que te salgas del purgatorio y llevarte a la salvación. Ahora, si tú me dices que un diezmo a mí me va a salvar. Esa es la famosa indulgencia. Todos los ricos fueran salvos. Que si yo no diezmo, entonces yo no me voy a salvar. I'm sorry, baby. Yo diezmo. Pero mi salvación no depende de dinero. Mi salvación depende de Cristo y de yo creer. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo. El primer principio para la salvación es la creencia. Y como consecuencia, viene una gracia que tú creíste en ella. Pastor, no me venga con esa pantomita. Y esa mueca. Que ya no estamos en los tiempos de antes. La gente conoce la Biblia. Y por eso es que hay gente que no quieren darle alimento sólido. Porque en el momento que tú le das alimento sólido a una oveja, tú le estás dando fuerza. Y ya la oveja no se va a dejar guiar de alguien que no es un buen pastor. Tú sabes que una de las cosas que hacen que tú pierdas los sentidos es el hambre. Cuando tú tienes hambre, hay cosas que tú no escuchas. Cuando tú tienes hambre, tú no puedes ni hablar bien. Imposible. Cuando tú tienes hambre, tú no ves ni bien. Entonces, si no tienes comida, si la oveja la dejan pasar hambre, ¿qué va a pasar? El oído no va a escuchar. Entonces, va a estar durmiendo, se va a morir. Entonces, va a venir un ladrón y el ladrón le va a poder hablar bien. Y ella va a pensar que es su pastor. Cuando tú tienes hambre, tú confúndete a la voz. Y comienza a imaginar cosas que no son. Entonces, por eso dice, las ovejas escuchan la voz de su pastor y las reconocen. Pero si la dejan sin comida, van a pensar que ladrones son sus pastores. Y por eso es que hay gente que le están llamando padre. Hay gente que deberán de llamar limpio. Uf, repítelo. Dios mío. Padre. Yo no quiero hablar. Te estoy escuchando, dale. Dios mío. Hay gente que le están llamando padre. Hay gente que le deberán de llamar impíos. Porque no son inconversos, no. Son impíos. Wow. Hay gente que le están llamando pastor. Hay gente que en vez de estar pastoreando una iglesia, deberán de estar congregándose en una. Venancio, una pregunta. ¿Cómo es posible que en esta generación, antes no era fácil ser pastor? No. Ahora todo el mundo quiere ser pastor. Y hay gente ahora que está haciendo cursos para ser pastor. Yo pensaba que era un llamado que el Señor te hacía para ser pastor. Porque ya la gente se está montando en esa ola. Formó una iglesia. Volver una plataforma para sacarle dinero. Antes de la iglesia eran para buscar las almas. Preparar el pueblo cuando Cristo venga. Porque en este tiempo no. Ellos están formando iglesias. Ellos están moviendo plataformas para sacarle dinero. Yo creo que tú me hablas de esta nueva ola. De evangelistas que ahora se están montando a ser pastor. Mira, yo creo algo. Es que todo tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. El momento que el Espíritu Santo te diga a ti. Ya hasta aquí llegó el evangelismo. Tienes que ejercer el pastorado. Ok, amén. Pero hay que ver cuál fue tu causa. Tu propósito para un pastorado. Si es para tener una comunidad de seguidores. O es para tener candidatos para el reino de los cielos. Si tú estás viendo ovejas o estás viendo lana. Todo tiene que ver con la óptica en la cual tú estás viendo las cosas. Yo estoy viendo que hay gente que ellos tienen un escenario. Y no es ni una iglesia. Se ha convertido en una sala de reunión. Donde se hacen eventos. No le importa quién se monte ahí. Lo que a ellos le importa es tener las iglesias abarrotadas. ¿Para qué? Porque mayor cantidad de personas. Mayor cantidad de ofrenda y de diezmo. Hay gente que yo veo. Que cuando tú escuchas sus mensajes en las iglesias. Tú no escuchas que le hablan de la doctrina fundamental. Tú no escuchas la boca de esos pastores infierno. Tú no escuchas la boca de esos pastores cielo. Tú no escuchas la boca de esos pastores fe. Gracias. Tú no escuchas la boca de esos pastores pecado. Nada de eso. Tú escuchas bendición. Escuchas siembra. Escuchas honra. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina de lo que es el evangelio de la prosperidad tergiversada y extraviada. Porque yo creo en una prosperidad verdadera. El verdadero evangelio de la prosperidad. La prosperidad está en Dios. Por lo tanto, yo creo que Dios prospera. Pero yo no creo en gente que solamente le da comida de prosperidad al pueblo. Porque quiere saquear del pueblo. Entonces, hay gente que tú lo ves y tú dices, pero ¿y qué fue que pasó? Porque en el momento que ahora son pastores, tú escuchen ellos que además hablan de dinero. Pero ¿por qué de antes no hablaban de diezmo y ahora sí? ¿Por qué de antes no hablaban de ofrenda y ahora sí? ¿Por qué? Porque ahora están frente a una iglesia y se ponen en una plaza. Se ponen en cualquier lugar. Incluso, de antes para tú ser pastor, tenías que comenzar un proceso desde un campo blanco. Y tú sabías lo que valía una oveja. Ahora hay gente que no sabe lo que vale una oveja. ¡Wow! No saben el valor que tiene una oveja. Porque ellos vienen las ovejas por la fama que tienen. Debemos de cuidarnos, hermano. Yo he visto pastores que ellos eran famosos y ellos sacrificaron su fama por sus ovejas. Yo conozco pastores que esa gente andaban rompiendo el mundo. Y se pusieron en una iglesia y hoy están ahí. Y lo que la iglesia le da de nada en diezmo, ofrenda, no le da para ellos de lo que ellos conseguían andando el mundo. Y yo que pertenezco dentro de una institución y un concilio porque estoy bajo autoridad. Yo diezmo, tanto en mi iglesia como en mi concilio, ando bajo autoridad. Tengo mis credenciales, todo eso. Estoy sometido a cualquier cosa, hermano. Le doy mi número de contacto para que escribe. Y mi número de cédula también por cualquier cosa. Porque hay gente que piensa como que uno es rebelde porque está hablando cosas como esta. No, lo que pasa es que se nos despertó el verdadero asunto del evangelio. Dentro, yo pertenezco a una institución. Y es que los diezmos no van directamente donde el pastor. ¿Dónde van? Dentro de mi institución, los diezmos hay una parte que es para la iglesia y un por ciento que es para el pastor. Las ofrendas también la manejan las sociedades y al pastor no le llega ese dinero directamente. Pero es más fácil un pastor sin tener un concilio. Por eso es que tú ves que se ha levantado tanta gente queriendo poner iglesia porque tú sin un concilio tú pones un ventorrillo al lado. Y si tú ves la mayoría de iglesias que tienen problemas son gente que no tienen institución. Que tú la busques y no estás registrado por ningún lado. Los mayores lavados de activos están dentro de esa gente que no tienen institución. Porque es más fácil poner un ventorrillo que estar bajo autoridad. Hay que tener mucho cuidado. No le estoy diciendo que las iglesias que están fuera de concilio no son iglesias. Lo único que tengan mucho cuidado. Porque hay gente que se le metió una visión por dentro. Tuvieron una revelación y ya por eso al lado pusieron una iglesia. Una iglesia que fue como consecuencia de una rebeldía no se esté congregando ahí. Porque Dios no divide, Dios restaura. Yo no creo en los rebeldes. Yo creo en la gente que está bajo autoridad. Ahora, ¿qué tú eres? ¿Pastor o trasquilador? ¿Qué tú eres? ¿Una oveja? ¿O eres una oveja blanca? ¿Una oveja negra? ¿Qué tú te identificas? El buen pastor te alimenta. El buen pastor fundamenta a su iglesia. El buen pastor le da comida a su iglesia. El buen pastor se preocupa por el mensaje que le predica. El buen pastor cuida de que internamente sus ovejas te envíen. Y cuando tú eres un buen pastor, el cielo te va a beneficiar. Yo creo que hay pastores que son buenos pastores. Que al cielo lo tienen que beneficiar con buena casa, buenos carros, buena jipeta. Porque esos pastores han pagado el precio aquí en la tierra. ¿Eres pastor o eres trasquilador? ¡Wow! Tremenda, tremenda enseñanza que el ministro Benazón Paro ha estado enseñando en esta hora. Yo creo que les presten atención a esta enseñanza. Pastores, líderes de concilio. Escuchen esta enseñanza. Porque tenemos que ser un pastor sano, no un pastor que anda detrás de la lana, detrás de la lana. Recuerda que en esta tierra estamos por un tiempo. Yo te voy a hacer una pregunta, ya con esto cerrando. Si el diezmo se da a la iglesia y el pastor tiene que diezmar, ¿a quién el pastor le diezma? Si no tiene a nadie, ¿a quién diezmar? Si fuera la alabanza. Entonces, tú requieres un diezmo de mí, pero ¿y el diezmo tuyo? ¿A quién tú se lo das? Si no tiene autoridad de nadie. ¿Por qué le vi? Estaba capacitado para recibir diezmo. Porque Abraham diezmó a alguien superior a él. Uf. Si quieres una segunda parte de esta enseñanza sobre el diezmo, sobre los pastores. Pídalo. Y dale que en la campanita y ponde abajo los comentarios de la palabra que más te impactó en este video. Estuvo con usted el ministro Cristóbal Aquino. Venancio Amparo. Yo te bendiga. Shalom. Shalom.